Quiero vivir imitar el latido de tu seducción sin el temor de sentir la duda Presiento que se rompen las cadenas desatando la pasión Tus manos le dan vida a ese poema donde no cabe la pena porque manda el corazón Toco la luz cuando al fin me entrego Sobre tu piel cuando muero por ti Quiero besar el calor del fuego y abrazarte luego y quedarme allí Busco el lugar donde nacen los versos de amor Sueño con él sola en tu cintura Quiero rozar con mis labios tu verso mejor Sobre tu piel nace la locura Tu boca va escribiendo lo que siento Enmudece la razón Quiero sentir eterno este momento Donde duerme el desaliento Porque manda el corazón Toco la luz cuando al fin me entrego Sobre tu piel cuando muero por ti Quiero besar el calor del fuego Y abrazarte luego Y abrazarte luego Y quedarme allí Toco la luz cuando al fin me entrego Sobre tu piel cuando muero por ti Quiero besar el calor del fuego Quiero besar el calor del fuego Y abrazarme luego Y quedarme allí Y quedarme allí Y quedarme allí